España es un país, diría, entre los tres países con el mayor patrimonio histórico y cultural que existe en el mundo. Y de hecho, ahora también es muy feo comparar, pero es que la riqueza que existe en cuanto al patrimonio en Andalucía, yo creo que es la mayor que hay en toda España, porque en Andalucía convivieron tantas culturas que yo quiero que la gente venga a Andalucía no a la feria y a bailar flamenquito y a pasárselo bien, sino a disfrutar de la belleza de nuestros monumentos. Gracias por ver el video.